muy buenos días bienvenidos nuevamente a 7 días con Dani pues bueno como ya saben esta semana ya hicimos la dieta OMAD que es comer una vez al día por 7 días pues bueno les cuento yo empecé el domingo pasado cuando ya estaba terminando la dieta keto más ayuno intermitente me tocaba el último día OMAD que fue el domingo pues yo seguí lunes OMAD martes OMAD miércoles OMAD y bueno así 7 días hasta hoy y que les cuento la mitad de la semana fue de bastante no tenía energía para nada porque claro el cuerpo tiene que adaptarse estamos que cada vez que le reducimos un poquito y un poquito el cuerpo al principio está sin energía y está déjame ver cómo hago y regulo mis energías y todo esto ya después jueves y viernes fue una energía normal y ayer sábado fue una energía excelente y hoy domingo ya hoy ya yo me siento estupendamente o sea que aquí les voy a poner porque no le voy a detallar cada día lo que comí pero si le voy a poner la imagen del lunes martes miércoles y bueno y en la descripción de este vídeo pues entonces le pongo todo lo que comí de lunes a domingo y ahora les comento lo que comí de lunes a domingo el lunes comí un pescado a la plancha con chícharos el martes un picoteo de embutidos ensalada y diferente tipo de quesos el miércoles cordero con zanahorias hecho al horno y en su salsa el jueves una una tortilla de huevo con queso con su ensalada de pepino cebolla y tomate el viernes fue pollo al horno con chícharos y coles el sábado pescado a la plancha con una mezcla de muchos vegetales hecho también a la plancha el domingo dos hamburguesas que no fueron de carne fueron hechas con vegetales y también una ensalada de tomate queso y cebolla y bueno ya les doy los resultados de esta semana como ustedes saben primero yo empecé a hacer mi zumo de apio para desinflamarme luego una semanita con jengibre y más el zumo de apio para quemar la gracia y reducir el apetito y ya luego y luego de esas dos semanitas fue que empecé a hacer la dieta keto con diferentes tipos de variaciones primero hice la dieta keto por siete días sola y rebajé más de un kilo un kilo doscientos si mal no recuerdo ya luego hice la dieta keto más 30 minutos de ejercicio leve muy leve y fue un kilo cuatrocientos un kilo y medio y ya luego de ahí pues bueno la semana pasada que bajé casi dos kilos fue con la keto y el ayuno intermitente que comía un día omat que es comer una sola vez al día y al día siguiente comía en seis horas pues nada esta semana ya que pasó yo hice la omat que es solamente comer una vez al día más la keto claro porque todo lo que como cuando me toca comer es keto entonces ya yo bajé más de dos kilos en solamente una semana esto quiere decir que el resultado final el resultado final es que he bajado seis kilos punto nueve en cuatro semanitas o sea y sin sufrir absolutamente nada yo estoy pero no que contenta estoy más que contenta estoy súper feliz es que ya de aquí no me saca nadie de verdad aquí no me saca nadie porque aquí voy a salir yo toda una modelito de nuevo pues bueno aquí ven que tengo tres yaquecitos con mi amiguita que me lo voy a medir ahora uno de ellos es el más reciente que me sirve como me tendría que servir el otro claro me sirve ahora porque hace cuatro semanas no me servía ahora sí me sirve que ya estoy dentro de de mi peso saludable mi peso saludable es 55 hasta 65 y ya yo estoy en 64 o sea que estoy dentro de estoy dentro de lo normal y saludable pues entonces tenemos el rosadito que el rosadito lo tenía yo cuando tenía 56 kilos y el amarillito que yo lo tenía cuando tenía 51 52 kilos vamos a ver en estos dos meses máximo si yo voy a entrar en estos yaquecitos y ahora me los voy a medir para que si me lo vean bueno pues ya ahora nos vamos a medir los yaquecitos el primero como había dicho no me servía hace cuatro semanas porque estaba claro estaba sobre los 70 kilos tenía 71.3 y bueno esto me servía ya cuando estaba en los 65 pues ya como tengo 64 pues mira vamos a ver cómo me queda recuerden que este este pullover este es esta de top que yo tengo es de invierno o sea que es un poquito pesadito pero bueno aquí ya le muestro cómo queda perfecto puedo subir mis brazos pues puedo moverme se cierra sin ningún tipo de de ajuste hasta un poquito flojito y está perfecto pues bueno vamos a probar el número 2 el número 2 era cuando ya yo tenía cuántos kilos 56 tenía 56 kilos y bueno lo ponemos por aquí y ahora vamos con el rosadito que es que me encanta me encantan me encantan me encantan estos colores que que te alegran la vida y así para el veranito para el veranito ya así que me van a servir todos eso seguro entonces aquí tenemos el rosadito que como ven es un poquito está un poquito apretadito como lo ven aquí me cierra pero si ven el el botón se está como estrellando no 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 lo soporta entonces el el target es que esto me tiene que servir en dos meses que es cuando tenía yo 56 kilos y que bueno me tiene que quedar que que lo puedo cerrar bien si lo ven el botón casi se desprende no no me cierra y los brazos muy ajustados pues vamos con el siguiente el siguiente es ya cuando tenía 50 y 51 51 52 kilos mi color favorito el amarillo para el que me conoce lo sabe que es mi color bueno yo nací y fue con flores amarillas y y bueno y amarillas mis flores toda la vida eso lo sabe todo el que me conoce mira es que no me lo puedo ni entrar mira mira cómo está ajustado que mira este ya es que ni me cierra directamente no me cierra pues aquí está lo pueden ver esto es 52 kilos entonces nada vamos a ver qué tal en estos dos meses que que por qué lo bajo porque lo bajo y sabemos que 52 este bajo de del peso normal que debería de tener pero yo me siento contenta con 54 kilitos 55 con el mínimo de los kilos saludables que debería de tener con ese es que yo me he sentido contenta toda la vida y bueno ya hemos llegado al final de este episodio y bueno decirle que estoy súper súper contenta con los resultados de estos cuatro semanas haciendo la dieta keto con diferentes variaciones y he perdido casi casi 7 kilos que se dice muy rápido pero fue más de lo que yo pensaba y que no lo voy a dejar porque todavía no estoy en el peso que quiero estar y y recordarles que se suscriban si no lo han hecho y activen la campanita de notificación así cada vez que yo subo un vídeo le envían una notificación y no se lo pierden estamos con en contacto todo el tiempo también comentarles que me pueden si se quieren comunicar conmigo solamente tienen que ir al canal ahí está mi email está también mi whatsapp toda mi información para que así estemos contacto directamente también si ustedes lo desean y me pueden comentar en el vídeo también pues nada un beso y hasta la próxima semana y no se pierdan los nuevos episodios que trae el 2021 empezaremos el año con siete días de danesa detox para perder cinco kilos en una semana para quitarnos todos esos kilos que hemos cogido en las fiestas navideñas y nada más que decir una feliz navidad y un feliz año nuevo